Ok, mis amores, entonces ustedes ya saben de dónde vienen, cómo es. Ustedes ya tienen una noción de hasta qué va a tratar, ahora tenemos que saber cómo tratar. Bueno, doctores, existe una diferencia bastante grande entre nosotros hablamos que yo voy a expandir un paciente dentro alveolarmente y un paciente que yo voy a hacer una disjunción maxilar. ¿Qué es una expansión dentro alveolar? Una expansión dentro alveolar yo voy a trabajar con aparatos que solamente desinclinan dientes. Si yo tengo una característica en un paciente que yo veo el modelo superior de la oclusión superior y yo veo que sí existe una mordida cruzada posterior, pero existe un carácter más dentro alveolar, yo veo que los dientes están como lingualizados o palatinizados para este sentido y no existe una real atresia, no existe un estrechamiento maxilar, yo puedo trabajar con expansión dentro alveolar. Entonces, hay la diferencia de yo tener un paladar amplio con dientes lingualizados. En esta condición yo solamente puedo hacer una expansión dentro alveolar, o sea, una desinclinación dentaria al sentido vestibular. Ahora, si yo chequeo a mi paciente y él tiene una característica triangular del paladar, doctores, esta característica triangular va a requerir, ella requiere, ella pide, por el amor de Dios, para hacer un tratamiento de disjunción maxilar, porque solamente hacer una intervención a nivel de los dientes no va a resolver el problema. Yo tengo que mejorar el parabolismo maxilar. Para eso yo tengo que hacer un tratamiento ortopédico. Tratamiento ortopédico, yo ya me recuerdo y ya me refiero, yo ya pienso en disjunción maxilar. Ok, doctora, pero ¿cuál es la diferencia? Yo todavía no comprendí la diferencia de una disjunción maxilar y la diferencia de una expansión dentro alveolar. Doctores, una expansión dentro alveolar es poner poca fuerza en un largo periodo de tiempo. Yo voy a poner poca fuerza. Ahora, doctores, una disjunción maxilar es poner mucha fuerza en un corto periodo de tiempo. Esta es la diferencia esencial. La disjunción maxilar, ella fue descubierta, ella fue bastante divulgada en el mundo ortodónsico. ¿Por qué? Por nada más, nada menos que el doctor Haas. Y ahí nosotros ya entramos en nuestro cuarto tópico que son los tipos de aparatos. Para que yo escorra bien un aparato para tratar a mi paciente, la primera cosa que yo tengo que tener en mi cabeza es descubrir, es identificar y diagnosticar si mi paciente necesita de una expansión dentro alveolar o si él necesita de una disjunción maxilar. Eso es el básico. Si yo veo que mi paciente no tiene un problema esquelético de ninguna manera y solamente una expansión dentro alveolar ya es suficiente para él, yo puedo ir para los aparatos que aplican poca fuerza en un largo periodo de tiempo. ¿Qué sería ahí? Un arco en W o entonces una plaquita con un tornillo expansor. Esos son los básicos en relación a fijos y removibles. Ahora, doctores, si yo veo que mi paciente, él tiene un paladar triangular, él tiene ahí problemas, puede tener problemas respiratorios, que vienen la queja de la mamá cuando llega a mi consultorio. Eso es también un factor que diferencia para nosotros escogermos un tratamiento o escogermos otro tratamiento. Si él tiene características de un apiñamiento intraóseo muy grande que yo necesito tratar también, cuando las características del paladar acompañan otros factores que dicen a mí, doctora, ¿que yo puedo hacer una disunción maxilar? Ahí yo voy a trabajar con los aparatitos que hacen este tratamiento ortopédico. En relación a los aparatos que hacen este tratamiento ortopédico, yo tengo cuatro opciones muy lindas para presentar a ustedes, si ustedes todavía no fueran, no, ustedes no fueran presentados. El primer aparatito es el aparato de Haas. El aparato de Haas fue el primer aparato que fue ahí diseminado por el propio doctor Haas, que es un aparato dentro muco soportado, que tiene las extensiones en acero para los molares y ganchitos en los caninos o premolares, pero también presenta una parte que va en la mucosa palatina. Antiguamente se acreditaba que este anclaje muco, dentro muco, suportaba, traía ahí ventajas en relación a tener mayores efectos ortopédicos. Pero actualmente, con las investigaciones que tenemos hoy, sabemos que no existen ahí diferencias que son bastante significantes en relación a la segunda opción, que es el aparato de Hyrax o Hyrax, como ustedes quieran decir. El aparato de Hyrax o Hyrax es un aparato que es anclado solamente a los dientes, o sea, anclaje dentro suportado. Este anclaje dentro suportado también es hecho en los molares y en los caninos en la región anterior, y si no tenga los caninos decididos, puede ser puesta también en los premolares. ¿Está bien? Este aparato también sigue el mismo sistema, el mismo protocolo de tratamiento que el aparato de Haas. Entonces, sigue la filosofía del Dr. Haas. La tercera opción de tratamiento que yo pongo para ustedes pensar en e instalar en sus pacientes sería el aparato de mariposa. El aparato de mariposa es bastante utilizado cuando nosotros hacemos una primera disyunción para tratar que sea una mordida cruzada en la parte posterior, y después nosotros reevaluamos y chequeamos que todavía falta espacio para la región anterior. Nosotros todavía necesitamos de aumento en la distancia intercaninos. Caso común es cuando falta espacio para la erupción de los laterales, mismo después de una disyunción maxilar con Hyrax. Ahí, doctores, es una opción maravillosa el aparato de mariposa. El aparato de mariposa tiene su tornillo direccionado para la región anterior y tiene un formato diferente en mariposa, que abre más en la distancia intercaninos y abre menos en la región de los molares. Y es una última solución para casos donde yo quiero mayor expansión en la región anterior y menos en la región posterior. ¿Está bien? Ok, ustedes deben estar pensando, doctora Hayane, ¿cuál es la última opción que vas a dar para nuestro video? La última opción es una opción nueva que está siendo comercializada por una empresa que es americana, pero también una empresa brasileña, que es una opción de un tornillo que se llama tornillo diferencial que lleva el nombre de mi querida orientadora, la doctora Daniela Garibio. Este tornillo tiene un tornillo que es doble. Tiene un tornillo en la región anterior y un tornillo en la región posterior. El tornillo de la región posterior trata la cantidad que el odontólogo quiere de expansión posterior. Y también existe la independencia del tornillo en la región anterior. Antes nosotros utilizábamos dos aparatos. Utilizábamos primero HIDAX y después, cuando todavía faltaba espacio, utilizábamos el mariposa para la región anterior. Pero ahora podemos ahorrar el tiempo, el costo de este proceso y disminuir dos aparatos por uno. Por un aparato que es este aparato diferencial que puede tener independencias de la región anterior y posterior y el doctor puede activar cuánto necesita en la región anterior y cuánto necesita en la región posterior. Todos estos aparatos, HASS, HIRAX, MARIPOSA y DIFERENCIAL son aparatos que cuando siguen el protocolo tradicional de la disjunción maxilar van a resultar en un aumento transversal de los arcos dentarios de manera ortopédica. O sea, todos ellos separan la sutura palatina mediana y si tu doctor quiere comprobar, puede pedir ahí una radiografía oclusal o entonces simplemente chequear el diastema interincisivo abierto que es el señal clínico que nosotros hicimos una disjunción maxilar. ¿Está bien? Doctores, yo necesito hablar para ustedes del protocolo de activación de una expansión rápida de la maxila. ¿Cuál es el protocolo de activación clásico? Una vez en la mañana, una vez en la noche, haciendo este protocolo por más o menos 10 días o entonces este protocolo por 14 días. Este es el protocolo clásico. ¿Está bien? El protocolo también puede ser reducido. Aquí en Bauru, en Centrillo, nosotros aplicamos un protocolo que es disminuido, que ya está comprobado que no causa diferencias grandes en relación al protocolo clásico, que es hacer dos cuartos de vuelta en la mañana y dos cuartos de vuelta en la tarde, o sea, en la noche, haciendo ahí un tratamiento en siete días o entonces en diez días. Vale recordar que cada vueltita que hacemos, hacemos ahí una expansión de más o menos 0,2 milímetros. Entonces, si nosotros hacemos ahí 0,2, 0,2 en la mañana, 0,2, 0,2 en la noche, tenemos al final 0,8 milímetros al final de un día, aproximadamente un milímetro por día. Podemos hacer el protocolo clásico con medio milímetro al día del protocolo que fue hecho por el Dr. Haas, o podemos hacer el protocolo reducido que utilizamos aquí en Brasil también algunas veces, que es un milímetro por día. Importante que no existen diferencias en relación a ser más efectivo en siete días o en catorce días. Pero, doctores, yo les confeso que un tratamiento hecho en catorce días puede generar menos dolor al paciente.